Vamos a ver con la presentación para el día de hoy. El cumplimiento de las disposiciones señaladas en los artículos ciento cuatro, el inciso F de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales cincuenta y tres, numeral uno, tres, cuatro y cinco, cincuenta y ocho, numerales tres y seis, sesenta, numerales uno y dos, fracciones primera y segunda y ciento nueve, numeral uno, inciso seis, seis, numeral uno, fracción primera y once, numeral uno, fracción segunda, doce, numeral uno, inciso A, trece, numeral uno, fracción segunda, catorce, quince, numeral dos, dieciocho, numeral uno y veintinueve, numeral uno, el reglamento de sesiones de los consejos distritales y municipales electorales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y diecinueve del reglamento de la administración y uso de las tecnologías de la información y comunicaciones del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca para el día de hoy, veintiuno de mayo de dos mil veinticuatro, se convocó a las y los integrantes del veinticuatro consejo de Secretaría Electoral a fin de celebrar sesión extraordinaria urgente en moralidad virtual, por lo que solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia. Con su autorización, Consejero Presidente, esta Secretaría procede a pasar lista de asistencia agradeciéndoles que al escuchar su nombre me indiquen que se encuentran presentes. Consejero Presidente Enrique Santos Cortés. Presente. Gracias. La de la voz, Edilia Emilia Hernández Rodríguez. Consejera Electoral, Palmira Lisset Borges Salavés. Bueno, acaba de ingresar la consejera, creo que tiene problemas con su audio. Consejero Electoral, Efraín Ramiro Cruz Martínez. Presente. Muchas gracias. Consejera Electoral, Montserrat Hernández García. Presente. Muchas gracias. Consejero Electoral, Marcos Vázquez Nogales. Presente. Muchas gracias. Por las representaciones de los partidos políticos, por el Partido Acción Nacional, Leticia Susana Morales Ortiz. Por el Partido Revolucionario Institucional, Diego Ramos Bustamante. Por el Partido de la Revolución Democrática, Porfirio Martínez Hernández. Por el Partido del Trabajo, Omar Pavel García García. Por el Partido Verde Ecologista de México, Mario Martín Cruz Galicia. Por el Partido Movimiento Ciudadano, Michelle Yolet Reyes Alcántara. Por el Partido Unidad Popular, Daniel Montes López. Por el Partido Morena, Plutarco Elías Santiago Cruz. Presente. Muchas gracias. Por el Partido Nueva Alianza Oaxaca, Ricardo Armando Reyes Zabaleta. Por el Partido Fuerza por México, Carmela Hernández Sánchez. Por el Partido Mujer, Basilio Oliveira Ramírez. Consejero Presidente, Consejeras y Consejeros Electorales, así como las representaciones de los partidos políticos, esta Secretaría se permite declarar la existencia del foro legal. Gracias, Secretaria. Consejeras y Consejeros Electorales, así como representaciones de los partidos políticos, habiéndose declarar la existencia del foro legal, y siendo las 17 horas por 13 minutos, y el día 21 de mayo de 2024, se instala la presente sesión extraordinaria urgente, e instruyo a la Secretaria para que sirva a poner a consideración de este honorable Consejo Distrital Electoral el proyecto de orden del día correspondiente. Con su autorización, Consejero Presidente, el orden del día que se somete a su consideración es el siguiente. Único, proyecto de acuerdo KIEPCO-24-CDE-017-2024, por el que se designan a las personas que se desempeñarán como supervisoras, supervisores electorales y capacitadoras o capacitadoras asistentes electorales locales, y se aprueba la lista de reserva en el proceso electoral local ordinario dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro, en el veinticuatro Distrito Electoral, con cabecera Emiahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. Gracias, Secretaria. Consejeras y consejeros electorales, así como representaciones de los partidos políticos, está a su consideración el proyecto de orden del día que acaba de dar cuenta la Secretaria. ¿Alguien de ustedes quiere hacer eso de la voz? Bien, si no hay ninguna observación, por favor, Secretaria, someta a votación el proyecto referido. Con su autorización, Consejero Presidente, consejeras y consejeros integrantes del Consejo, sírvanse a manifestar en forma económica si es de aprobarse el proyecto del orden del día puesta a su consideración. Por favor, quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Muchas gracias. Consejero Presidente, esta Secretaría le informa que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, Secretaria, por la voz de continuación con el desarrollo del orden del día. Antes de continuar con el desahogo del orden del día, con fundamento en el artículo 21 del reglamento de sesiones de los consejos distritales y municipales, electorales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, me permito solicitar su anuencia para poner a consideración de este consejo la dispensa de la lectura de los documentos circulados con antelación y de esta manera entrar de lleno a su análisis. Adelante con la consulta, Secretaria. Con su autorización, Consejero Presidente, consejeras y consejeros integrantes del consejo, sírvanse a manifestar en forma económica si es de aprobarse la dispensa de la lectura de los documentos del orden del día en virtud que fueron circulados previamente. Por favor, quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Muchas gracias. Consejero Presidente, esta Secretaría informa que ha sido aprobado por unanimidad de los presentes la dispensa de la lectura solicitada. Gracias, Secretaria. Por favor, continúe con el desarrollo del orden del día. Continuando con el desarrollo de la sesión, tenemos como punto primero proyecto de acuerdo YEPCO-24-CDE-17-2024 por el que se designa a las personas que se desempeñarán como supervisoras electorales y capacitadoras asistentes electorales locales y se aprueba la lista de reserva en el proceso electoral local ordinario 2023-2024 en el 24 Consejo Distrital Electoral con cabecera en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. Por lo que daré lectura a los puntos de acuerdo. Primero, se designan como personas prestadoras de servicio bajo el régimen de honorarios con carácter temporal a dos capacitadoras asistentes electorales locales que aprobaron la evaluación integral de conformidad con el procedimiento establecido en el manual cuyos nombres se listan a continuación. Sánchez Martínez Inés, Niehuatlán de Porfirio Díaz, Pérez García, Edith Jesuita, San Marcial Oso Lotepec. Segundo, se solicita la coordinación administrativa del IEPCO para que realice los trámites administrativos correspondientes a efecto de contratar de manera temporal a las figuras capacitadoras señaladas en los puntos anteriores como CAEL de conformidad con lo establecido en el lineamiento. Tercero, las figuras designadas y contratadas tendrán que desempeñar las funciones que se establecen en la CAEL 2023-2024 y sus respectivos anexos entre los que se encuentra el lineamiento. Cuarto, se instruye a la presidencia del 24 Consejo Distrital de Mío Atlán de Porfirio Díaz para que haga entrega de las prendas de identificación que portarán durante el tiempo que lleven a cabo las actividades inherentes a las figuras de CAEL. Quinto, se instruye a la secretaria del 24 Consejo Distrital Electoral con cabecera en Mío Atlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, para que informe a la presidencia del Consejo General el contenido del presente acuerdo. Sexto, en caso de que subsistan vacancias o renuncias en los supervisores electorales locales y o capacitadores asistentes electorales locales y la lista de reserva se haya agotado en términos del acuerdo GEPCO-CG-65-2024 aprobado por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral podrá emitir una nueva convocatoria a efectos de cubrir las vacancias o la lista de reserva. Séptimo, publiques el presente acuerdo así como su anexo en los estrados del 24 Consejo Distrital Electoral con cabecera en Mío Atlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. Es la cuenta consejero presidente. Gracias secretaria consejeras y consejeros electorales así como representación de partido político está su consideración del proyecto de acuerdo de que acaba de dar cuenta la secretaria. ¿Alguien desea hacer otro labor? Bien, si no quiere hacer alguien otro labor por favor secretaria someta la votación al proyecto referido. Con su autorización consejero presidente, consejeras y consejeros integrantes del consejo sírvanse a manifestar el sentido de su voto si es de aprobarse el proyecto de acuerdo YEPCO 24-CDE-017-2024 por el que se designan a las personas que se desempeñarán como supervisoras electorales y capacitadoras asistentes electorales locales y se aprueba la lista de reserva en el proceso electoral local ordinario 2023-2024 en el 24 Distrito Electoral con cabecera en Miauatlán de Porfirio Díaz Oaxaca por lo que solicito manifiesten el sentido de su voto. Consejera electoral propietaria Palmira Lisset Borges a la vez Muchas gracias. Consejero electoral propietario Efraín Ramiro Cruz Martínez A favor. Muchas gracias. Consejera electoral propietaria Monserrat Hernández García A favor. Gracias. Consejero electoral propietario Marcos Vázquez Nogales A favor. Gracias. Consejero presidente Enrique Santos Cortés A favor. Gracias. Consejero presidente esta secretaría le informa que ha sido aprobado por unanimidad de votos el proyecto de acuerdo. Muchas gracias secretaria por favor continúe con el desarrollo del orden del día. Consejero presidente le informo que se han agotado los puntos del orden del día. Gracias secretaria consejeras y consejeros electorales así como representación del partido político tomando en consideración que se ha agotado el único punto del día clausuro la presente sesión extraordinaria urgente siendo las 17 horas con 22 minutos del día 21 de mayo de 2024. Muchas gracias por su asistencia a todas y a todos. tengan buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos.